El mes 29 de julio de este año 2019, se nos está acabando este mes de julio y estamos haciendo el informados acá en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial lunes, comienzo de semana laboral para muchos, ingreso de clases para otros estamos haciendo el informados en Radio Hoy, como es de costumbre, Braulio, quedan los controles y vos, y me acompaña todas las mañanas, Claudio Peñalosa, ¿cómo le va Claudio? ¿Cómo está Don Braulio? ¿Todo bien por acá? 8.36, ya estamos acá listos y dispuestos para entregar toda la información nacional de todas las regiones el pronóstico del tiempo, vamos a estar con mucho, mucho de información así que invitar a todos los amigos a conectarse ya con informados porque ya comenzamos con este programa que te mantiene, por supuesto, actualizado de todo lo que sucede en Chile, región por región Sí, recordarle a la gente que tenemos en nuestra línea activa por si tú quieres ser nuestro reportero en terreno del informados más 5-6-9-8-7-28-9-6-0-6 que es en nuestra línea de WhatsApp también puede llamarnos al 2-2-9-7-9-8-7-2 para estar conectados con el informados porque vamos a estar leyendo toda, vamos a estar leyendo todos los titulares de noticias más importantes de Santiago y Chile también vamos a estar dando el pronóstico del tiempo para la capital y para nuestro querido país recordarle a la gente que tenemos restricción vehicular si todavía hay restricción vehicular para los que estamos en Santiago y comenzar esta mañana con el informados los dígitos para este día lunes son 4 y 5 lunes 29 de julio de este año 2019 los autos catalíticos inscritos antes de septiembre del 2011 no podrán circular desde las 7 y media de la mañana hasta las 9 de la noche de este día lunes 29 son los vehículos terminados en patentes 4 y 5 estamos haciendo el informados de radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial nos vamos a separar en un breve instante nos vamos a ir a una pausa musical y después volvemos con todo el pronóstico del tiempo para Chile y Santiago así que no te puedes despegar de nuestra sintonía comenta en todas nuestras redes sociales y no te olvides ni te despegues de radio hoy porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial y nos vamos a ir con música chilena esto es la rosa de los vientos juntos a maquizar siguen nuestra compañía 43 minutos de este día lunes 27 de julio estamos haciendo el informados de radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial y usted nos puede ver por imagen también está Claudio Peñalosa junto a mí y Braulio queda en los controles haciéndole informados del inicio de las transmisiones lleno de información lleno de nuevas noticias acá en el informados de radio hoy recordarles que tenemos restricción vehicular como lo dije antes de la pausa 4 y 5 son los dígitos para el día de hoy de 7 y media a 9 de la noche no pueden circular los autos terminados en 4 y 5 también queríamos destacar en las calles de nuestro Santiago también si tú estás en cualquier región de nuestro país puedes contarnos cómo se encuentra la situación de tránsito en tu ciudad recordemos que este es como un super lunes porque volvieron de vacaciones alumnos, docentes también universitarios muchos que también salieron se tomaron sus vacaciones sus mini vacaciones para acompañar a los niños así que claro hoy hay más tránsito que la semana pasada por ejemplo en la capital así que tomar los resguardos pertinentes claro porque mire en la ruta 5 al norte en el sector Loballe ocupando pista derecha hay un vehículo detenido así que mucha precaución maneje con cuidado recordemos que el pavimento está un poco reparadizo porque ayer anoche llovió también si tú quieres comentarnos en la zona donde estás y yo cómo estuvo la noche si llovió cómo amaneció el más 569-8728-9606 en la línea directa con el informado de radio hoy mire también había un accidente en Saquén, Santiago pero se retiró este accidente ya se controló la situación en Alameda al poniente pasando la calle Portugal había un accidente que se encuentra superado también tenemos información en semáforo apagado en Príncipe de Gales esto es la esquina de Ramón Laval en la comuna de La Reina también tenemos un semáforo apagado en Carlos Silva Vildósola esquina Padre Hurtado si estás en Viña del Mar Concepción Temuco Sorno Puerto Mont Chillán donde tú quieras que estés escuchándonos mándanos un whatsapp y cuéntanos cómo se encuentra la situación en las calles en el clima porque a esta hora de la mañana Claudio Piñalosa nos tiene y nos trae todo el compacto y todo el pronóstico del tiempo para Santiago y Chile así que Claudio cuando tú quieras así es Braulio cuando ya son las 8 con 46 minutos te despertamos con toda la información de Chile entero así que nos vamos a ir con el pronóstico del tiempo para este día lunes este súper lunes como anunciaba Braulio de mucho tráfico y de más actividad que lo habitual en las diferentes calles de nuestro país comenzamos con Arica para los ariqueños hoy 18 grados en la máxima un día que va a amanecer medianamente nublado y que mediante va avanzando la jornada se va a ir despejando 18 grados en la máxima para Arica 14 la mínima para el día de mañana martes 30 y 18 la máxima para un día nublado como el de mañana para Arica saltamos a Iquique que hoy solo va a superar la barrera de los 15 grados llegando hasta los 17 es la tarde por la tarde se va a asomar el sol sin ninguna nube de por medio pero por la mañana y durante la noche las nubes van a reinar en Iquique martes 30 para Iquique 14 grados en la mínima 17 grados en la máxima persiste la nubosidad en las tierras del norte Antofagasta con 16 grados de máxima para este día lunes 29 también nubes para el sector de Antofagasta martes 30 13 la mínima 19 la máxima persisten las nubes durante la mañana la madrugada la tarde y la noche saltamos hacia Copiapó escríbenos si estás en Copiapó Copiapó va a tener un día soleado absoluto sin ninguna nube que obstruya el cielo Copiapino 26 grados en la máxima para Copiapó no se presentan nubes sino hasta el día miércoles y mañana martes 7 la mínima 29 grados la máxima agradable temperatura para Copiapó recuerde 26 grados para el día de hoy este día lunes la Serena y Coquimbo amaneció con bruma matinal nubes también van a reinar durante la jornada de este día lunes por la noche y por la mañana en la Serena y Coquimbo bien digo 17 grados la máxima y mañana martes 30 7 la mínima 22 la máxima día martes van a tener un cielo totalmente despejado ahí en la cuarta región nos vamos y llegamos hacia el puerto principal Valparaíso 16 grados en esta jornada que va a ser totalmente nubosa la nubosidad va a reinar en Valparaíso y no solo eso mucha atención porque para los porteños tenemos chubascos el día de hoy que solamente van a predominar durante la mañana ya sea la tarde y la noche se espera nubosidad pero sin agua sin lluvia sin chubascos martes 30 9 grados en la mínima 22 grados en la máxima saltamos hacia Santiago donde estamos ubicados donde están los estudios centrales de radio hoy 19 grados va a ser la máxima que va a sentir Santiago en esta jornada nubosa la nubosidad se va a quedar en Santiago y va a permanecer por lo menos hasta este día miércoles 30 el día 30 martes bien digo 6 grados en la mínima 22 grados en la máxima un día agradable el de mañana para Santiago Rancagua como se presenta Rancagua al día de hoy 17 grados en la máxima para los Rancaguinos en este lunes 29 atención porque durante esta mañana y de hecho ya durante estos momentos deben estar presenciando algo de precipitaciones precipitaciones que sin embargo van a amainar durante la tarde y hacia la noche nubosidad presente hasta por lo menos el día miércoles y mañana martes 30 25 grados en la mínima 20 grados en la máxima chillán amanece y va a permanecer solo con 14 grados en su máxima también precipitaciones habrán entonces en chillán en este lunes 29 pronóstico para el martes 30 9 grados en la mínima 15 grados en la máxima nubosidad reinante durante todo el día martes saltamos hacia la ciudad penquista Concepción que hoy también va a tener vientos y bruma matinal que también dará paso por supuesto a chubascos que va a tener Concepción y estos chubascos se van a ampliar ojo hasta el día miércoles durante la madrugada solo el miércoles 31 a eso de la mañana recién Concepción podrá ver el sol en todo su esplendor 13 grados la máxima para el día de hoy y mañana 11 grados en la mínima 13 grados en la máxima saltamos hacia Temuco temperatura parecida para Temuco a lo que era su ciudad hermana de Concepción 12 grados para Temuco día nublado igualmente pero ojo atención porque aquí las lluvias ya reinan desde la mañana del día de hoy y prevalecen hasta el día miércoles en su totalidad atención porque de los 12 grados de máxima de hoy saltamos a 14 para la máxima de mañana pero la mínima solo de 10 grados esto es en Temuco saltamos entonces y nos movemos estamos en Valdivia con el pronóstico del tiempo en este informados de día lunes 12 grados solamente para los valdivianos en esta jornada matutina de día lunes el termómetro no dirá más de 12 pero atención porque mañana la mínima será de 10 grados y la temperatura no subirá demasiado solo 13 en la máxima todos estos días para todos estos días hasta el día miércoles se prevé lluvia viento y mucho frío para Valdivia máxima de 12 para el día de hoy estamos llegando hacia el extremo sur de nuestro país Puerto Montt como amanece y despierta Puerto Montt la máxima 12 grados solamente para este lunes 29 lluvias acompañarán a los puertomontinos por lo menos hasta el día miércoles la máxima para mañana 12 grados la mínima solo 9 grados atención Puerto Montt porque hay lluvia hay viento hay frío y se va a quedar por lo menos hasta el día miércoles ese nuestro pronóstico Coyhaique también despierta y se mantiene con lluvia la diferencia 7 grados para Coyhaique la temperatura más baja hasta el momento que tenemos en nuestro pronóstico del tiempo así que mucha atención en el extremo sur porque ya nos cargamos con la mano hacia las lluvias Coyhaique solo 7 grados y la lluvia se va a quedar por lo menos hasta el miércoles de forma intermitente pero persistiendo llegamos a las torres del Paine 4 grados solamente para las torres del Paine sector turístico como siempre habituamos decir en nuestro pronóstico del tiempo 4 grados la máxima para hoy chubascos intermitentes durante la mañana para el martes un grado bajo cero en la mínima 3 grados en la máxima persisten los chubascos para el día de mañana en las torres del Paine estamos ya en Punta Arenas para este lunes 29 Punta Arenas amanece con nubosidad parcial máxima hoy de 6 grados y a eso de la tarde noche se prevén también chubascos en Punta Arenas que se van a permanecer y se van a quedar con lluvias persistentes todo el día martes 30 en día en el que la mínima va a ser 2 grados y la máxima va a ser 5 la lluvia esta que nos va a acompañar en Punta Arenas desde esta noche se quedará hasta el miércoles en la mañana 2 grados para el día miércoles en la mínima atención Punta Arenas recuerde hoy máxima de 6 grados Isla de Pascua máxima hoy de 23 grados la mínima para mañana 16 también chubascos para la isla de Pascua atención a todos los vacacionantes y quienes disfrutan por supuesto de la isla de Pascua y por supuesto un gran saludo para los pascuenses para los isleños queridos que nos sintonizan y que por supuesto están pendientes de este pronóstico 16 grados la máxima para Juan Fernández mucha atención Juan Fernández 16 grados solo el día de hoy nubosidad que se mantiene aquí no hay lluvias pero si tenemos vientos extremos para el día miércoles así que mucha atención miércoles 31 vientos se presentarán en Juan Fernández llegamos a nuestra última parada la Antártica chilena menos 2 2 grados bajo 0 va a ser la máxima de este día lunes la mínima tensión mañana martes 30 menos 6 grados y por supuesto como es habitual nieve nevazón en la Antártica que va a persistir de forma intermitente hoy mañana 30 y el miércoles que cerramos la semana perdón que cerramos el mes miércoles 31 de agosto así se presenta el pronóstico del tiempo acá en el informados de Radio Hoy Braulio Ojeda así de recordarles a la gente que estamos en vivo y en directo a través de Radio Hoy la radio oficial de la Fanaticada Mundial estuvimos repasando todo el pronóstico del tiempo para Santiago y Chile así que tú también puedes ser parte de nosotros comentando al más 569-8728-9606 estamos haciendo el informado de Radio Hoy la radio oficial de la Fanaticada Mundial no se separe de nuestra compañía nos vamos a ir a una pausa musical pero al regreso vamos a tener todo el noticiario acá en informados todos los titulares más importantes de Santiago y Chile también vamos a hacer un repaso nacional completo de todo lo que marca la pauta hoy acá en Santiago este 29 de julio de este año 2019 que se nos está acabando este mes cuando son las 8 con 55 minutos nos vamos a separar un breve momento y los dejamos en los aires de Radio Hoy en el informados a Francisco Valenzuela con esta canción que se llama Peces somos Radio Hoy la radio oficial de la Fanaticada Mundial no te separes de nuestra sintonía 9 con 8 minutos de este día lunes 29 de julio de este año 2019 estamos haciendo el informados en Radio Hoy la radio oficial de la Fanaticada Mundial estamos escuchando de fondo antes de entrar a Nicole con esta canción que es hoy su nombre la canción es hoy de esta tremenda artista chilena que hoy nos alegraba la mañana junto perdón Claudito hoy como la radio hoy como la radio exactamente totalmente a tono a tono esta era la canción de Nicole era hoy esta artista chilena que nos también marcó bastante en nuestra época estamos haciéndolo informado junto a Claudio Peñalosa en Radio Hoy la radio oficial de la Fanaticada Mundial también en el bloque anterior estábamos dando todo el pronóstico de tiempo para Chile y para Santiago si tú estás en cualquiera de nuestras regiones de nuestro país más 569-87-2896-06 esa es nuestra línea directa con el informado de Radio Hoy porque somos la radio oficial de la Fanaticada Mundial y tal como lo anunciábamos en el bloque anterior nos vamos a ir con todo lo que son los titulares de prensa para este día lunes 29 de julio voy a partir con una noticia que quiero destacar a esta hora porque nos vamos a trasladar desde los estudios de la OI acá en plena capital Asia Antofagasta porque el mercurio de Antofagasta destaca también en sus páginas de la edición de este día lunes contagios por sífilis y VIH en la región aumentaron el doble desde el 2014 en 2018 la cifra de nuevos pacientes con virus de inmunoeficiencia humana llegó a 300 autoridad sanitaria asegura que con el aumento de las pesquisas se incrementan los casos a casi el doble de casos aumentó la tasa de contagios de VIH y sífilis en la región de Antofagasta al comparar los datos oficiales de salud desde el 2014 al 2018 las cifras las cifras del informe de vigilancia epidemiológica enfermedades de notificación obligatoria de la Seremia de Salud indican que de los 160 casos por contagio de VIH en la región durante el 2014 con una tasa de notificación del 26,62 casos cada 100.000 habitantes la región pasó a tener 300 casos en 2018 tasa de notificación del 46,16 cada 100.000 habitantes o sea de los 300 no todos se logran notificar pero en Calama si no me equivoco en Antofagasta respecto a la sífilis también enfermedad de transmisión sexual el documento consigna un incremento similar de 174 casos en 2014 con una tasa de notificación de 28,95 cada 100.000 habitantes en 2018 pasó a 324 casos casos de la tasa de notificación es del 49,86 cada 100.000 habitantes el rango etario y sexo según el informe en el caso del VIH el mayor aumento de casos se registró en el rango entre 25 y 34 años mientras que los casos de contagio por sífilis se dividen en dos rangos de edad el primero entre 20 y 24 años y el segundo entre 35 y 39 años 300 casos recordamos de nuevos contagios por VIH se registraron en la región durante el 2018 según los datos de salud esto lo destaca el diario Mercurio de Antofagasta 25 a 34 años es el rango etario donde se presenta la mayor número de contagios con VIH y por último 1700 pesquisas se han realizado en la región durante la actual administración informó la autoridad según el ministerio de salud la alza de pesquisas también está asociada a que se están realizando más exámenes destacábamos esa noticia en el Mercurio de Antofagasta junto a Claudio Peñalosa haciendo el informados de Radio Hoy si puedes y quieres comentar con nosotros más 56987289606 destacando el titular contagio por sífilis y VIH en la región aumentaron al doble desde el 2014 claramente tiene que ver más que con un tema de fondo con un tema de forma perdón no es la forma es el fondo es un tema cultural yo creo educacional así es no basta con entregar con regalar no basta con regalar preservativos de los consultores estamos lejos de eso totalmente de acuerdo de hecho estoy seguro que la mayoría ni siquiera va a buscarlos es así yo creo que deberían no se atreven muchas veces da plancha es por la poca cultura que tenemos y por el poco autocuidado que tenemos sería una de las medidas que se ha pensado es poner en los baños de discoteca dispensadores y creo que sería una muy buena medida también tenemos que destacar que en esta zona de Antofagasta también hay alta rotación de turistas de personas de migrantes de trabajadores entonces claramente yo conozco en un fin discriminatorio decir que hay una alta rotación de digamos de nacionalidades quiere decir que no en todos los países se combate de igual forma este tema digamos sanitario desde el punto de vista de las enfermedades de transmisión sexual hay muchos países que no tienen estas políticas y que por supuesto las enfermedades de este tipo prolifera mucho más y claro cuando hay países de esa connotación que están en esa escala digamos por supuesto que es mucho más fácil la proliferación y el contagio para con otros sectores Chile por lo general nunca ha tenido grandes tasas a nivel sudamericano pero si tenemos que seguir combatiendo esto con como dice Braulio con el tema con el tema muy de fondo que es la cultura la educación sexual que tenemos acá en Chile y más precisamente en esta noticia en Antofagasta mira de hecho el número de personas contagiadas con VIH a nivel nacional en 2015 a ver fue de 4.307 personas mientras que en el 2018 los casos de contagio llegaron a 6.948 perfecto está bajando el 2015 fueron 4.000 perfecto y el 2018 6.000 perfecto ascendió en 2.000 yo pensé que había sido de 6.000 a 4.000 no el 2015 4.000 y el 2018 6.000 para ambos periodos se registran episodios sin datos esto quiere decir personas sin nacionalidad con 98 casos en 2015 y el 29 en 2018 eso es lo que hablamos hay bastante rotación de repente gente migrantes o extranjeros que se sienten mal van al doctor y queda sin notificación a esas personas porque solamente van a compensar la queja en ese momento sabemos que también el resultado no es inmediato hay que ir a buscarlo después de un ratito queríamos destacar esta noticia del mercurio Antofagasta en la página 4 de actualidad contagios por sífilis y VIH en la región aumentaron el doble desde este 2014 Claudio así es y de esa noticia que menciona Braulio nos saltamos a Crónica Chillán porque tenemos noticias en la página 6 de actualidad de este diario Chillanejo nos dice para este lunes 29 de julio de 2019 tres personas murieron en núcle a causa de accidentes de tránsito refiriéndose por supuesto a este fin de semana que pone término a las vacaciones comillas a las vacaciones de invierno de los escolares por ejemplo algunos universitarios y otro otro porcentaje de adultos que trabajan que también se tomaron su parte de vacaciones policial noticia que nos llega como bien decíamos de la crónica Chillán la ciudad de carabineros ha retirado el llamado a extremar las medidas de precaución en la ruta tanto para conductores como para peatones ha reiterado perdón me corrijo ha reiterado el llamado a extremar las medidas por supuesto en la ruta para conductores y peatones tres fallecidos dejaron accidentes de tránsito ocurridos en menos de 24 horas en Bulnes Pemuco y el Carmen al finalizar el fin de semana previo al retorno de vacaciones de invierno según los antecedentes entregados por carabineros en dos de estos hechos las causas habrían sido la imprudencia de los propios peatones mucha atención la primera de estas tragedias ocurrió en la ruta 5 sur a la altura del kilómetro 428 comuna de Bulnes el accidente se registró cerca de las 4.30 de la madrugada cuando el bus de la empresa Edelmar que cubría el tramo entre Santiago y Villarrica impactó a un joven de 20 años quien de acuerdo a testigos el lugar habría cruzado en forma sorpresiva la calzada por lo que el conductor no habría por supuesto podido evitar el atropello lo que deberá ser finalmente confirmado o descartado por la investigación policial desde carabineros de Bulnes informan que producto de las graves lesiones el peatón identificado preliminarmente como Emilio Labrín Rogers falleció y en digo en el lugar y su cuerpo fue trasladado al servicio médico legal de Chillán personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito SIET realizó las pericias en el sector a fin de establecer las circunstancias y causas de este atropello posteriormente cerca de las 19.30 horas del día sábado se produce el segundo accidente fatal esta vez en el kilómetro 8 de la ruta número 77 comuna del Carmen en ese lugar que una camioneta Mazda modelo BT50 color blanco que circulaba de oriente a poniente atropelló al peatón identificado como LSDS de aproximadamente 70 años de edad domiciliado en el sector de Navidad provocándole la muerte lamentablemente fue el mismo conductor de la camioneta quien al sentir el impacto detiene el vehículo responsablemente y llama a carabineros y posteriormente informó a la policía de Ulnes que por la escasa visibilidad en el lugar y además porque la persona caminaba por la ruta no pudo realizar ninguna maniobra para evitar el impacto 42 fallecidos es el saldo que dejó este fin de semana en la sumatoria de víctimas registradas en la región durante este año carabineros llama a tomar medidas de precaución para evitar nuevas víctimas por accidentes de tránsito en Ñuble llaman a los peatones por supuesto a la precaución y la cifra asciende a 42 fallecidos con el saldo de este fin de semana sumándose por supuesto al resto del año hasta el momento serían 42 las víctimas fatales así que el llamado por supuesto de carabineros y de la CIA más precisamente es reiterar y extremar las medidas de precaución en la ruta tanto para conductores bien digo como para peatones porque sabemos que en muchas ocasiones estos accidentes son producidos también por la irresponsabilidad de peatones que circulan en la vía de ciclistas que de forma no autorizada también circulan con bicicletas pisteras de velocidad en carreteras donde sabemos que las maniobras se hacen mucho más acotadas cuando la velocidad supera por ejemplo los 100 kilómetros por hora así que el llamado no es solo a los conductores a tener la precaución sino que también a los peatones ciclistas y otros entes que puedan entrar dentro de las calzadas de desplazamiento en carreteras tres personas murieron en Ñuble a causa de accidentes de tránsito titula Crónica Chillán en este día lunes 29 de julio de 2019 Braulio Ojeda estamos haciéndole informados de Radio Hoy la radio oficial de la fanática mundial leyendo todos los titulares de nuestra capital y de nuestro país y queríamos destacar una noticia de último momento querido Claudio mira desde la producción de Radio Hoy nos informan que está en pleno desarrollo este accidente Ruta 5 Sur deja 6 fallecidos deja volcamiento de bus en Mostazal ¿sabes Braulio? antes de que continúe con la noticia me pregunté yo de hecho por qué en ninguna de estas portadas existía ese accidente ocurrió durante prosiga prosiga lunes 29 de julio de este año 2019 a las 1 con 38 minutos en la máquina de la empresa Línea Azul se dirigía a Temuco desde Santiago con 51 pasajeros en total un total de 41 personas resultaron heridas 6 personas murieron y otras 41 resultaron heridas este lunes por la madrugada en el volcamiento de un bus interprovincial en el kilómetro 60 de la Ruta 5 Sur en dirección al sur en la comuna de Mostazal esto es en la región de O'Higgins se trata de un bus de dos pisos de la empresa Línea Azul con 51 pasajeros en su interior que salió a las 23.55 horas desde el terminal sur de Santiago con destino a Temuco alrededor de las 00.45 minutos por causas que indaga la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros la CIA el chofer de la máquina perdió el control chocó contra las barreras de hormigón tipo New Jersey en el sector del río Peuco y se volcó en un principio el teniente coronel de carabineros Julio Marabolí informó sobre el fallecimiento de 10 personas sin embargo pasadas las 13 de la mañana el mismo oficial rectificó las cifras de 6 víctimas fatales no 10 como se había informado en un momento se rectifica esta información y de 10 se confirman que son 5 mujeres y un hombre precisó el intendente de O'Higgins Juan Manuel Masferrer los restos serán trasladados hasta el servicio médico legal de Rancagua dentro de los fallecidos no se encuentran trabajadores de la empresa agregó la máxima autoridad regional el conductor se encuentra con lesiones en leves 16 heridos incluidos dos niños llegaron hacia el hospital de Rancagua tenemos sobre 40 heridos de distinta consideración que fueron derivados al CESFAM de Mostazal y al hospital de Graneros las 6 personas más graves están siendo atendidas en el hospital de Rancagua Claudio una noticia una noticia que Braulio además de ser sobrecogedora pude ver un par de imágenes antes de mientras venía camino a la radio un accidente verdaderamente trágico la máquina queda en condiciones deplorables inutilizables prácticamente y es un accidente que ocurre como bien decía Braulio eso de las un y tanto de la madrugada de este lunes 19 y aún se continúa con los procedimientos policiales con el procedimiento y por supuesto la brega de la policía de investigaciones es un procedimiento que ha durado varias horas puesto que el bus este bus quedó prácticamente desplazado e interrumpiendo el tránsito de la calzada y eso recién de las 4 de la mañana se dio autorización para poder moverlo y para que los vehículos pudieran seguir su camino porque además de ocurrir el accidente el bus quedó digamos imposibilitando al resto de los conductores que circulaban por la ruta para poder seguir desplazándose hacia el sur así que desde que el accidente ocurrió a eso de las 1 y fracción de la mañana cerca de las 2 de la mañana hubo 2 horas y tanto más para poder recién pasar y superar este accidente así que imagínate la carga y el componente además de morbo que significa la cola digamos de automovilistas intentando pasar y este bus con todos los heridos y los fallecidos ahí puesto digamos en las vías de la ruta camino al sur así que un accidente trágico fatal y reiteramos el llamado que estábamos haciendo y que por supuesto nos sumamos al llamado de las autoridades es a tener la consideración pertinente y como no decirlo tenerle miedo al camino hay que tenerle respeto al camino con el límite de velocidad como bien decía Braulio en las próximas ediciones comunicando qué es lo que pasa en definitiva con este accidente y las posibles sanciones porque como tú bien decías el chofer no falleció así que se van a hacer las indagaciones correspondientes para ver en qué condiciones se estaba manejando guiando el bus profesional de la conducción del bus el estado del tránsito de esta localidad tras el accidente el tránsito fue detenido en ambas direcciones lo que tú hablabas a la altura del kilómetro 60 en dirección al norte los vehículos están siendo desviados hacia los enlaces los lagartos mientras que hacia el sur el desvío es hacia el enlace peuco una gran congestión se ha registrado en el sector durante la madrugada el accidente ha movilizado a personal de ruta del maipo carabineros bomberos y el SAMU fue un rescate complicado porque habían dos personas que estaban debajo del bus se tuvo que ocupar herramientas de rescate pesado para poder sacar a los lesionados precisó el comandante de la segunda compañía de bomberos terrible de Mostazal estamos vamos a estar detallando toda la información en las próximas ediciones de esta de esta trágica noticia que involucra a cinco a seis fallecidos y un total de cincuenta y un personas lesionadas estamos haciendo el informado de radio hoy en la radio oficial de la fanática mundial acabamos de destacar esta noticia en pleno desarrollo seguimos leyendo los titulares junto a Claudio Peñalosa así es don Braulio Ojeda y pasamos por supuesto de esta trágica noticia que luta no solo al sector de Mostazal y por supuesto a todo Chile porque es una noticia terrible que tenemos que acostumbrarnos a ver lamentablemente cada vez que hay un fin de semana largo cada vez que hay un periodo de vacaciones siempre existe este tipo de acontecimientos que nosotros lamentablemente tenemos que transmitir pero siempre con la doble intención y con el llamado por supuesto a cuidarse a cuidar de su integridad física la vida es solo un amigo y hay que cuidarla como corresponde sobre todo en estos días en que las carreteras se encuentran en estado de humedad persistente bueno vamos a Osorno porque tenemos más titulares y vamos con el Austral de Osorno que nos propone variados temas pero este tema en particular me llamó mucho la atención y dice la página 2 de El Austral de Osorno lo titula como el tema del día para este lunes 29 de julio y dice el drama de los osorninos que viven a diario sin acceso al agua muchos piensan que es un recurso que está totalmente asegurado para la gran mayoría o para el grueso de nuestro país pero acá tenemos una noticia que es un botón sensibilización dice en distintos sectores como Raúl Alto aún se viven muchas situaciones de familias que todavía no tienen acceso a suministro y alcantarillado ojo en la villa de los esteros están esperanzados en que tengan frutos las conversaciones con el municipio para dotarlos de una solución provisoria quienes sufrieron el prolongado corte de agua potable dice que para la mayoría de los osorninos duró 10 días aprendieron a duras penas y con mucho esfuerzo lo que significa vivir sin el vital elemento por supuesto el agua unas 200.000 personas aprendieron a vivir sin agua o con el mínimo posible debido a la contaminación con petróleo del proceso de producción en la planta de Caipulli de Sal que el 11 de julio interrumpió el servicio de 48.000 hogares como sabemos tras esa compleja situación y recién intentando normalizar sus vidas en particular en cuanto a lo que consumo de agua potable se refiere quizás puedan los osorninos entender mejor la vida de este que significa sin este suministro por supuesto que llevan al menos ojo 600 vecinos que por días no por días sino que por años e incluso décadas en al menos dos sectores de Raguay Alto viven sin agua potable y sin alcantarillado uno de esos casos es el que sobrellevan día a día los cerca de 300 vecinos de las 60 viviendas que integran la villa Los Esteros en Raguay Alto ubicada cerca de la Villa Sofía ahora ustedes saben lo que es vivir sin agua dijo una vecina que lleva 22 años habitando en una de las casas de esta quebrada Iris Muñoz vicepresidenta del comité de adelanto de las calles de Chacarillas Los Pioneros y Rinconada explicó que ya perdió la cuenta creo que vi creo que vivo acá hace 17 o 18 años y todo partió por una compra de terrenos mal hecha porque pagamos construimos y todos somos propietarios incluso tenemos las escrituras detalló explicó que el problema es la ubicación porque las casas están en una quebrada el terreno debe tener una cota para el desagüe para las cámaras y acá no se da el compromiso es hacer una planta elevadora y será financiado por el municipio y también contempla la pavimentación de la calle y el alcantarillado dijo Carlos Cejara presidente del comité de adelanto de la villa bueno esta noticia es verdaderamente sobrecogedora uno piensa que en estos tiempos en 2019 pleno siglo XXI esto no existe que todos cuentan con suministro de agua potable pero es así por ejemplo como esta vecina que dice que hace por lo menos 22 años habita el sector de de Raube Alto que no tiene agua potable y que no conforme con ello no cuenta con alcantarillado dice acá también nos proporciona una imagen de un vecino cargando un bidón de agua y dice los vecinos también deben cargar bidones con agua por supuesto para lavar para hacer el aseo correspondiente y para los digamos tópicos de higiene básico Iris acotó que durante años se han cerrado muchas puertas pero al final se abrió una gran ventana pero yo digo ver para creer es lo que señala esta dirigente de Raube Alto de los esteros que dice y que titula el diario Osornino El Austral el drama de los Osorninos que viven a diario sin acceso a agua ¿qué te parece Braulio? bueno esto es un tema aparte de sal es un tema claro no mezclemos peras con manzana conecta directamente porque varios Osorninos vivieron esta situación que es estar sin agua potable perfecto pero acá son años ella lleva años ni siquiera décadas yo creo que ella le afectó el doble el tema de sal porque ellos bueno veíamos en la foto que van a buscar en bidones agua entonces donde iban a buscar agua en bidones cuando pasó lo de sal no tenían donde sacar agua entonces ahí sí que no tenían agua claro venía que esperar que el que le suministraba va a recuperar el suministro para poder suministrarles el agua y eso lo encuentro irrisorio lamentable vergonzoso un montón de adjetivos podemos otorgarle a esta situación es muy poco visible yo por lo menos no tenía en consideración hay muchos temas que están en la palestra y que se discuten y bueno con esto de sal se armó pero digamos una bataola increíble por un par de días bueno estos vecinos llevan 20 20 y tantos años viviendo sin agua potable y mucho sin alcantarillado ojo mira 20 y tantos años me gustaría sacar la cuenta cuántos alcaldes cuántos periodos de alcaldes han pasado o gobernadores han pasado por esos 20 años por lo menos unos 4 si es que no se repite en el plato estoy seguro que esos mismos 4 alcaldes que pasaron por ese periodo fueron en ese mismo lugar le dijeron si nosotros salimos electos vamos a mejorar todas estas cosas que no van 20 años es lo que dice Iris según la nota ver para creer que vergonzoso lo mismo que dice usted si si o sea si nosotros estamos esperando algo de la autoridad y mi prejuicio antes de recibirlo es ver para creer el trabajo está mal hecho es porque ya la han engañado ojo exactamente es claro eso es vergonzoso pero como dice las noticias de Chile son parte de el informado de Radio Hoy destacaba esta noticia de Osorno que no nos deja ajenos esta noticia de Osorno porque compartimos también acá en Vimo Radio Hoy los problemas que enfrentaron durante estos 10 días que se les cortó el suministro por la contaminación nosotros estuvimos pendientes y de hecho nosotros ya estábamos medio aquejados medio preocupados diciendo bueno cuando va a llegar el suministro ¿el sal se va a hacer cargo? no si uno se pone medio tiritón viéndola a kilómetros y kilómetros de distancia desde la comunidad digamos de un asiento con agua con cafecito tranquilamente me imagino los Osorninos que estuvieron ese par de días sin agua y salto finalmente a la preocupación de Iris y de todos los vecinos que llevan décadas sin agua y sin alcantarillado si esa es la segunda es sin alcantarillado tampoco yo quiero decir algo como siempre acá en el informado hablamos a título muy personal lo que yo hablo o lo que hable Claudio no representa el pensamiento de Radio Hoy ni la línea editorial siempre es a título personal pero siento que van 20 años en que no tienen agua y casos como este hay muchos que solo este se visibiliza pero siento que tenemos que sacarnos esa frase que tenemos los chilenos de que los chilenos somos fuertes y que nos paramos ante la adversidad y que nos ayudamos sí pero yo creo que no es de los chilenos yo creo que es del ser humano como tal el ser humano siempre va a buscar sobrevivir va a buscar la sobrevivencia y no podemos buscar la sobrevivencia teniendo por ejemplo es irrisorio la señora decía tengo casa tengo el terreno tengo la escritura tengo todo en orden tengo los papeles pero no tengo el alcantarillado esa señora ni siquiera puede vender esa casa porque si te la ofrecen a ti y tú le decís tiene agua potable no nadie la va a comprar como usted dice nadie la va a comprar la gente va a estar destinada a estar en ese sector creo que eso es lo que está mal siento que tenemos que hacernos cargo porque la gente invierte tiempo cuando va a votar por su alcalde cuando vota por alguien invierte tiempo los alcaldes que se metan la mano en el corazón o no sé o pongan la alarma en el bolsillo o para ir a visitar a esta gente que de verdad lo necesita mucho más que ellos mismos y que nosotros no, terrible un tema sin duda que por lo menos a nosotros nos deja perplejos y que yo creo que nos da lugar a mucha cavilación acá no hay un tema de izquierda derecha de oposición de posturas de política acá hay un tema de supervivencia como bien decía Brown un tema de supervivencia humana y para sobrevivir en esta sociedad necesitamos agua potable en la casa comida y un techo donde vivir estos seres humanos de Osorno no lo tienen tienen su techo perfecto tienen su hogar con la escrituración con todo en orden pero el gobierno de turno los alcaldes que han pasado y el país no se ha hecho cargo de algo tan básico como suministrarles agua y como suministrarles un alcantarillado y esto no se ve en ninguna parte ojo esto no se ve en ninguna parte esto está escondido esto está detrás de la cortina fuera del turismo fuera de las órbitas deportivas esto está detrás de todo eso o sea estamos tratando de endurecer hay que ponerlo acá estamos tratando de endurecer las penas cuando un delincuente comete un acto delictual sobre por sobre un turista pasó en Valparaíso que el mismo alcalde o el intendente decía vamos a hacer que el rigor de la ley sea implacable con esta situación porque no puede ser que pasen estas cosas con los turistas porque no nos embarran el turismo claro señores esto que una persona en Osorno no tenga agua por más de 20 años eso aleja cualquier turismo ni siquiera ni siquiera tanto el gringo que quiere conocer Osorno sino que del mismo chileno que no quiere ir a Osorno o que quizás quiere ir pero a enfrentar o quizás no sé pero siento que tenemos que primero limpiar bien la tierra no meterla bajo la alfombra limpiarla bien hacernos cargo de una mejor manera y después no sé hacemos una evaluación y cachamos que pasamos estamos totalmente agüe y de hecho si ahí no se puede poner por ejemplo suministro de agua potable y no se puede poner alcantarillada bueno tomen a esa gente y de alguna manera con subsidios de alguna forma y arréglensela ingénensela para eso están muévalos de ahí y póngalos en un lugar donde estén seguros no en un foco de enfermedades digamos inminente no teniendo alcantarillada no teniendo agua potable es chistoso es tragicómico y es enervante desde Osorno nos vamos a trasladar a la siguiente titular y a la siguiente ciudad querido Claudio porque mira nos vamos a trasladar hacia el Mercurio pero de Calama y queríamos destacar a esta hora de la mañana en la página número 6 de actualidad de la edición del Mercurio de Calama desde el lunes 29 de julio de este 2019 20% del personal que egresará del mineral de Chucky es enfermo profesional o natural este año la empresa está informando a las personas en edad de jubilación que tengan una restricción médica las características del plan de egreso para que se acojan el plan de egreso 2018-2022 que lleva adelante Chucky Camata y que ya significó la salida de 227 contratos a plazo fijo considera la desvinculación de 344 trabajadores con restricciones médicas es decir enfermos profesionales y naturales que por su condición de salud no pueden ejercer la función por la cual fueron contratados grupo que presenta el 20% del total del egreso a ellos se suman 688 personas con edad de jubilación cumplida en el año 2022 el segmento más grande con un 40% ambos grupos ya están siendo informados por Codelco respecto de los alcances del plan que ejecuta la empresa con el objetivo de ajustarse a la realidad del negocio y a los requerimientos dotacionales perdón que le permitan asegurar su futuro y sobrevivencia el proceso que se inició el año pasado y que busca la salida de 1700 trabajadores de la división en el quinquenio considera el retiro de 1517 contratos indefinidos de ese total 485 tienen remante laboral es decir que pueden acceder a otros puestos en la empresa grupo cercano al 30% para entender un poco Codelco dentro de sus políticas de salud para los trabajadores está empezando a desvincular o informar a las personas que están próximos a jubilarse a que tomen medidas restricciones médicas porque hay un plan de egreso para que los mismos trabajadores o ex trabajadores se acojan a este plan el 20% del personal que dejará el mineral de Chukicamata presentarán enfermedades cuando uno trata de trabajar en la minería yo creo que cualquiera sabe que las partículas en ese lugar son son imperceptibles y nocivas y son pan de cada día y la exposición de los turnos la exposición de la jornada laboral claramente hace que se genere una fibrosis pulmonar patologías de todo tipo a nivel pulmonar y respiratorio radiación porque sabemos que en Calama el sol pega Más Fuerte el desierto Mario cáncer de piel cáncer de piel entonces enfermos profesionales respecto de los enfermos que padecen enfermedades profesionales la superintendencia de seguridad social suceso explica que la ley número 16 16.744 establece que enfermedades profesional es la causa de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte desde este concepto legal se infiere que debe existir una relación causal entre el quehacer laboral y la patología que provoca invalidez o causa de muerte se viene a comprobar que existe digamos una vinculación primaria y directa entre la enfermedad que estás padeciendo y lo que haces o sea ¿qué pasa por ejemplo si tú trabajas a nivel administrativo en Codelco? te debería dar una tendinitis y desarrollas por ejemplo fibrosis pulmonar puede que incluso te digan oye pero no tiene nada que ver compadre si tú estabas en un escritorio bueno jodeme porque tienes como tú dices una tendinitis jodeme que tienes por ejemplo no sé problemas a la espalda muchas veces se ha visto en estos casos que desconocen enfermedades laborales porque oye pero mira sabes que tú trabajas por ejemplo amasando no tiene nada que ver que tengas un problema por ejemplo a rodillas así que esas situaciones se van a evaluar vamos a ver cómo las maneja también Codelco que es Codelco ¿verdad? Codelco perfecto vamos a ver cómo la maneja Codelco porque es una de las empresas si no es la empresa digamos del país por el cobre tiene que manejar bien eso las políticas tienen que ser pensando en la mano de obra y no en la capitalización de la mano de obra claro en la persona en la persona ¿cachai? o sea es más importante el trabajador que el fin claro de lo que hace el trabajador que es su labor como trabajador vamos a seguir informando a través del informado de Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial y nos vamos a separar o en breve nos vamos a ir con una canción chilena como es de costumbre acá en el informados y los voy a dejar con esta canción que tiene una colaboración de Pedro Piedra pero el autor es Jepe esta canción que se llama En la naturaleza no se despegue de los aires de Radio Hoy porque volvemos en breve con más informados en Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial 9 con 47 minutos de este día lunes 29 de julio de este año 2019 se nos está acabando este mes y también se nos está acabando el informados de Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial te recuerdo nuestra línea directa más 56987289606 esa es la línea directa con el informados y toda la programación de Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial ahora a las 10 se llega a la mañana en la hoy así que usted no se despegue de nuestra sintonía vamos a empezar a despedir esta edición de el informados el inicio de las transmisiones en Radio Hoy junto a Claudio Peñalosa que nos quiere recordar los últimos datos restricción vehicular y el tiempo y el tiempo para Santiago si tiene por ahí la restricción vehicular Claudito cuando tú quieras la restricción ahora sí perfecto ahora sí perfecto tenemos la restricción vehicular para este día lunes a ver tenemos este lunes verdad perfecto acá tenemos dígitos 4 y 5 para este día de hoy recordamos que es para automóviles station wagon y similares catalíticos inscritos antes de septiembre del año 2011 esa es la restricción vehicular para esta jornada y recordemos que es una medida que rige dentro del anillo de Américo Vespuccio ¿es Vespuccio o Vespuccio? usted sabe bien esa Vespuccio es Vespuccio ¿sabe que a mí siempre me ha surgido la duda? porque parece que Américo Vespuccio era descendiente italiano entonces será ¿o es Vespuccio? no claro este es Vespuccio este es Vespuccio el apellido Vespuccio ah perfecto usted es un conocedor porque me sorprende todas las mañanas así es usted usted conduce ¿verdad? sí bueno si pasa por Américo Vespuccio recuerde siempre y recuerde que la restricción vehicular es 4 y 5 y si no sabe ¿qué es lo que tiene que hacer? escuchar el informado por supuesto todos los días lunes los miércoles y los días viernes de 8 y media a 10 de la mañana no olvide la restricción vehicular no olvide que tiene que ser responsable con ello que ya la restricción vehicular finaliza finiquitándose el octavo mes del año es decir agosto ya no queda nada de hecho me atrevería a decir que pasado mañana el miércoles es nuestra última edición de julio y ya estaríamos el viernes entrando a la recta final de esta restricción vehicular Braulio algo más que acotar antes de que nos vayamos con la mañana en la hoy sí recordarles a la gente que estuvimos haciendo el informado de radio hoy acá en la radio oficial de la fanaticada mundial para Santiago hoy se espera un cielo nublado y bruma tenemos una temperatura actual de 11 grados y se espera una máxima de 19 grados lo decíamos al principio las calles de nuestro Santiago se encuentran algo alborotadas por el inicio de las clases con gestión alta por América o expuso al norte entre espos y acceso a ciudad empresarial esto es en la comuna de Huechuraba y también involucra a Vitacura también tenemos accidente en eje Kennedy en dirección al poniente sector Manquehue por pista izquierda conduzca con mucha precaución esto lo informa la unidad operativa del control de tránsito en su Twitter en su cuenta de Twitter colisión de dos vehículos en Américo Vespucio al poniente altura las industrias ocupa pista derecha con gestión alta en este lugar usted no se puede despegar de nuestra sintonía en breves instantes comienza el matinal de la radio hoy antes hicimos el informado de radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial yo me voy a comenzar a despedir muchas gracias por la sintonía de hoy nos vemos el miércoles de ocho y media a diez de la mañana haciendo el informados junto a Claudio Peñalosa Claudito se quiere despedir si despedirme diciéndole a los amigos que nos reencontramos en breves instantes en la mañana en la hoy así que no se pierda el matinal oficial de la radio oficial de la fanaticada mundial y el miércoles no olvide escuchar a Braulio con el informados a eso de las ocho y media en punto será hasta la próxima estimado nos vemos nos vemos hasta la próxima y la gente que siga en nuestra compañía y en nuestra sintonía que ya se viene en la mañana en la hoy hicimos el informados sigue a radio hoy porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!